La situación se le complica a Sánchez. Oye, estos días negros, negros, oscuros, de tormenta en Moncloa. Está lloviendo a chuzos dentro de Moncloa y tiene que estar con la cara desencajada, como hemos dicho antes, gritando a uno, al otro, tirando el plato. Imagínense, cuando venga Begoña Gómez con el plato de fideos, se lo tira contra la pared directamente, amigos. Así está Sánchez en estos momentos. Háganme caso, que nos están informando directamente, Sánchez, sí. Y hay alguien que nos informa, Sánchez, que tenemos... Igual que tú nos espías, nosotros te espiamos a ti. Pobre plato de los fideos. Señores y señores, miren la noticia. Dice, Interior adjudicó 900.000 euros más a la empresa familiar de Leticia Laufer, la amiga íntima de Begoña Gómez. Señor Pérez, es que esto es un sumario, un seguir. Mantenos usted. Yo ya en su día, creo que fue en este programa, comenté que esto es como quien va a cazar o pescar cangrejos, que tira de uno y salen todos enganchados uno con otro. Bien, pues esto es la cesta de cangrejos. Y entonces, en efecto, aquí hay una pandilla y que se lo reparte todo con eso de que el dinero público no es de nadie, y dice, bueno, pues ya que no es de nadie, vamos a hacerlo nuestro. Bien, y es en lo que están, porque es que además con toda la escandalera que hay desde hace tiempo, desde antes de la presentación de las querellas, ya los medios de comunicación, bueno, pues sacaron a todo este grupo de amiguetes. Bien, y resulta que aún con todo esto en el foco, siguen dando un trato privilegiado, sin cuidar ni la forma ni la imagen, ayudas, subvenciones, contratos, claro, es que resulta sinceramente escandaloso.